Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Como ven, estoy en un lugar que no es mi casa Estoy en un lugar famoso aquí en mi pueblo Que se llama Clus Siboney ¡Que emoción! ¡Que emoción! ¡Que emoción! Y como ven, en el título del video de hoy Voy a hacer el Ariel responde parte 5 Ya dicho esto, voy para mi casa Porque solo quería darles la bienvenida aquí Porque esto es muy lindo, igual que yo Bueno, ya estoy en mi casa Y voy a empezar con la primera pregunta del Ariel responde parte 5 La primera pregunta es Ariel, ¿nos enseñarías cómo va quedando la piscina? Y claro que sí, ¡vamos bro! La segunda pregunta es Ariel, ¿te gusta alguien? Sí, y es una niña muy bonita La tercera pregunta es Ariel, ¿grabarías videos de videojuegos? Tal vez sí, tal vez no Muchos amigos me dicen que grabe ese tipo de videos Pero tal vez lo grabe ¡Que emoción! ¡Que emoción! ¡Que emoción! La cuarta pregunta es Ariel, ¿harías una reunión con fans? Sí me gustaría Pero tengo que llegar a los 300 Así que suscríbete Y me encuentro con uno de ustedes La quinta y última pregunta Ariel, ¿cuál canción favorita tuya grabarías? Esa que dice Full soltera otra vez Y yo también El verano siempre sirve Por olvidar a no ser Bueno chicos, muchísimas gracias por ver este video Aquí tengo un amigo, ven, saluda Él iba a salir en un video conmigo y con Pedro Pero no pudo, no pudo, ¿eh? Te daba pena Sí Hay que planear un video aquí Pues miren Miren donde estamos Aquí vamos a hacer un videazo, ¿eh? Este es el club El estadio de pelota de niños De 12 a 9 años Exacto Si te gustó este video Sabes que me puedes apoyar Regalándome un like Suscríbete para formar parte de esta linda familia Y nos vemos en la próxima Chau Chau ¡Gracias!